Disculpe usted, sentencia que en este lugar estaba preguntando Cómo se podrá llamar a esta letal que tiene Y no puedo tanto más seguro que esa estrella en la clave Es un momento que ha esperado a largo tiempo atrás Si bien me estuve repitiendo, espera chico, ya vendrá el patrón Desde que me ha sido bien para los demás Y no se hacía no son señoras, esperándole color Que hoy por fin es el gran día Algo me dice que esto todo el tiempo Y usted me cuenta, pues yo la encuentro Ya me interesa su juego, me concede en un momento Yo me sentaría a su lado, por ejemplo Porque más cómodo viajarnos sentados Además de la ventaja de ir más juntos, ¿sabes, no? Disculpe, todavía no acabo, no se parece pa' que la imaginé Tan linda y delicada como usted Es un poquillo con su silencia Y sí, con su tipo de chiquita que he esperado para mí Los ojos mayosos Los ojos mayosos Los ojos mayosos Los ojos mayosos Ya se ha desocupado un sitio justo junto a usted No se lo he dicho, soy feliz, bebé Que todo viene y va pasando como debe ser Diga algo, por favor Déjeme oír sus dos manos Tal vez será que le hemos impedido decir Era una broma, no se lo dio Y de así, hablando en serio He acabado de conocerla Como me gusta usted Y de verdad me interesa, caramba No solo voy a dolerme la cabeza Me empate, te devuelvo a invitarmos a Mi planaria no hace nada más Yo me refiero, casi todo menos se escapa Lo que por fin me he encontrado He empezado a hablar de que se ríe Le dije hablar, bueno, su nombre ya Un poco más de los demás No sigue rindo, es un problema Ser y soledad que dice de la historia Por demás, el final llega conmigo No ayudo a parar De mi estado yo lo llevo Vamos por acá, con mi mano Y no se olvide de tomar un hotel barranca Seguro me la imaginé Una lente y delicada con usted Un poco a picho con un poco De llamar por acá Con la sonrisa, con la sonrisa Muchas gracias, muchas gracias, muy amable